¿Por qué tardaste tanto en visitarnos, cariño? Estábamos tan emocionados de ver a este angelito. ¿Y dónde está tu esposo? No pudo venir, pero te manda sus más sinceros saludos, mamá. En realidad, estoy aquí. ¿Si vino? Finalmente tengo el placer de conocerlos, señor y señora Rose. Soy Sonic. ¿Sonic el...? Oh, sé perfectamente quién eres. Eres el hombre que ha mantenido a mi hijita dorada, lejos de su casa durante tanto tiempo. ¿Papá? Ah. Oh, chico, mira tu cara, hombre. Ja ja ja, es solo una pequeña broma. Por supuesto que es un placer conocerte. Cariño, eso no fue gracioso.